Bienvenidos al video del día de hoy, bienvenidos. Espero que estén muy pero que muy bien. Quiero aclarar que este video se trata sobre especulaciones, o sea teorías y demás. Para quien no sepa voy a estudiar para ser escritor y pues yo tengo muchas ideas sobre muchas cosas. No quiero presumir y no es para presumir, pero creo que soy un tipo muy creativo para la hora de crear una historia. Tengo ideas que perfectamente podrían funcionar para cosas. Y pues realmente crear cosas así es mi pasión, así que pues yo creo que este video es perfecto para mí. Ya que en este video estarán viendo y yo estaré dando algunas ideas para una próxima película de Bruy. Ya hice un video acerca de esto, por si no lo han visto está en el canal. Pero en ese video simplemente di, no sé, es que habían muchas teorías de que posiblemente Bruy tendría una película y así. Hablamos de eso más que nada en ese video, pero no profundizamos en algunas teorías que yo di. Pero en el video del día de hoy no hablaremos de teorías, hablaremos de ideas. Así que todo lo que hablaremos en este video será sacado de mi cabeza. Este video es algo distinto a lo que hago habitualmente y en verdad espero que lo apoyen y que les guste demasiado las ideas que tenga. Acuérdense que me pueden dejar sus propias ideas en los comentarios y ahí las estaré leyendo. Sé que este video es algo difícil de que le llegue al Ludo Studios o a algún trabajador de ahí. Pero sería impresionante que, no sé, que alguna de estas ideas quede, se cumplan. Al igual estas ideas se pueden dar como ideas de capítulos. No necesariamente tienen que ser una película. Y pues eso, creo que el video del día de hoy va a ser muy interesante. Antes de comenzar, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte. Se agradecería demasiado. También te puedes unir al grupo de Discord de la comunidad de Bruy que está abajo en la descripción de este mismo video. Un saludito a Bruno Talentini y muchas gracias por ser miembro del canal. Y ahora sí, sin nada más que decir. Yo creo que es momento de ir comenzando con el video del día de hoy. Comencemos. Ok, muy bien, comencemos. Para comenzar voy a dar ideas un poquito básicas, ¿ok? Y por básicas me refiero a que tal vez más de 10 personas, más de 100 personas, ya se les ocurrió algo parecido a esto. O que muy posiblemente tú ya hayas escuchado o hayas pensado. Igual no digo que todas las ideas que voy a dar en este video sean totalmente mías. ¿Por qué? Porque muy posiblemente a más de una persona se le ocurrió algo parecido a lo mío. Pero bueno, comencemos con esta, con la más básica. Y es sobre Trixie, Muffin, Stripe y Socks. Esta idea sería más que nada para un episodio. ¿Y con qué me refiero a esto? Pues un episodio solamente de ellos, viéndolo familia de Muffin y Socks. Y hasta algo que creo que quedaría totalmente bien sería la intro, pero con ellos. Que sea prácticamente igual, que empiecen todos bailando. Y primero vaya la madre, o sea, Trixie. Después este Stripe. Después Socks. Y hasta el último, esta Muffin. Que el fondo sea algo grisáceo. Creo que por lo menos para un episodio, esta idea sería muy buena. Obviamente no me refiero a que hagan una serie de Muffin, Socks, Stripe y Trixie. Pero creo que con un solo capítulo para ellos solos, creo que quedaría muy bien. Tal vez para algunos sea una idea básica, pero es muy buena. Y no me digan que no, porque ya hemos visto el potencial que nos puede dar un capítulo solo de Trixie. Y bueno, de su familia en general. ¿Y dónde vemos este potencial? Pues en el capítulo número 23 de la tercera temporada, titulado Facey Talk. En este, según yo, y si no, corrijanme. En este episodio vemos por primera vez la casa de... Bueno, de la familia de Muffin. Según yo, es la primera vez que vemos la casa de ellos. Si no, corrijanme. Bueno, este episodio se trata de que esta Muffin no le quiere dar su turno de dibujar a esta Socks en Facey Talk. Muffin corre por toda la casa con el celular de Stripe. Es muy buen episodio, por si no lo han visto, se los recomiendo demasiado. Y quiero decir algo, la voz de Socks en español latino y en inglés, tanto como en los dos idiomas, es muy bonita. Me gusta mucho la voz de esta Socks. Y siento que en inglés es un poquito más tierna, ya que en inglés se alcanza a diferenciar más que es una chica. En español latino, tal vez si la oyes, se escucha más como un niño, pero depende mucho. Así que bueno, esta fue la primera idea, no sé qué les parezca. No sé si ustedes han tenido una idea similar o hayan tenido la misma idea acerca de un capítulo de la familia de Trixie, de Muffin, de Socks y de Stripe. Y ahora pasemos con la segunda idea, que esta idea es una de las que más me emocionan a mí. Ya que si eres alguien antiguo en el canal o alguien que ha visto casi todos mis videos, que son muchos, sabrás que uno de mis capítulos favoritos es el capítulo de cuentos. El número 25 de la tercera temporada, titulado Cuentos. ¿Y por qué este capítulo es uno de mis favoritos? Porque vemos el pasado de Bandit y de Chiri. Y pues no voy a comentar prácticamente nada sobre el capítulo, ya que hemos hablado mucho de él. Pero la idea del pasado, la idea de que veamos el pasado es muy, muy buena idea para una película. Y esta idea sí es para una película y no para un capítulo, porque creo que esto sí daría para mucho más. No creo que en un capítulo nos puedan mostrar todo lo que queremos. Podría ser una película de una hora perfectamente y podría comenzar tal vez con el nacimiento de esta Chiri. Vemos cómo esta Chiri va creciendo hasta la edad que tiene esta Bruy más o menos, unos 7 años. Que por cierto, y casi se me olvida, otro de mis capítulos favoritos es el episodio número 43 de la tercera temporada, titulado Dragón. Y en este vemos a esta Chiri de pequeña también. O sea, es que por eso tengo tantas ganas de ver, no sé, por lo menos un episodio. Un episodio que se trate de Chiri pequeña. Pero bueno, la idea que estoy dando es sobre una película, ya que no se trataría solo de Chiri pequeña, no solo de ella. En general, esta película se podría tratar sobre la despedida de la madre de Chiri también y la despedida que tuvo. Tal vez, obviamente, antes de eso, ver cómo era la familia de Chiri, ver cómo era Brandy, Chiri, su madre y este Mor. Ya que ellos no vivían cerca de una ciudad, su vida era más como de pescadores. Era una vida más campesina, podríamos decir, ya que no estaban cerca de una ciudad. Bueno, cerca no lo sé, porque cuando esta Chiri visitó a su padre, visitó a Mor, iba en carro con las chicas. En una carretera, en medio de la nada. Nadie te recuerda, vuelvo. Bueno, como decía, podría ser una buena idea, ya que es un estilo de vida muy diferente y no la hemos visto. No hemos visto cómo fue la infancia de esta Chiri. Supongo que Chiri y Brandy sabrán pescar. También estaría muy bonito ver a esta Chiri y Brandy jugando de niñas. Tal vez sus juegos de la niñez eran muy diferentes a los de esta Bruy Bingo. Eso también estaría muy interesante de ver, como los juegos que hacían Bandit, Stripe y este Raph. Y como dije, este John Brune hace capítulos muy diferentes a lo habitual en una serie para niños. John Brune es el creador de la serie, para quien no sepa. Y pues en esta idea que estoy dando para esta película, podríamos ver cómo fue el momento de la despedida de la madre de Brandy y Chiri. No sabemos qué edad tenía Chiri cuando su madre se fue, ya que sabemos que cuando esta Chiri tenía siete, su madre todavía estaba con ella. Y en el episodio número 29 de la segunda temporada, titulado Aventuras con el Abuelo, en ese episodio vemos a esta Chiri pequeña igualmente. Pero en ese caso no vemos a Brandy ni vemos a la madre de Chiri. En este flashback no vemos a ninguna de las dos. Así que lo que yo supongo no es que la madre ya no estuviera en ese momento, es que esta Brandy estaba con su madre. O sea que ahí todavía estaba, muy posiblemente ahí todavía la madre de Chiri y de Brandy todavía estaba con ellas. Continuando con la idea, veríamos cómo se despiden de su madre y también cómo crecen. E igualmente podríamos ver lo mismo con Bandit, cómo jugaba de pequeño con sus hermanos. Y podríamos ver cómo jugaban ellos tres de pequeños, ya que hemos visto a pura chica prácticamente, a pura niña. Con Blue y Bingo y Muffin y Socks. Pero ahora podríamos ver el lado contrario, que son chicos. Ahí también podríamos saber cómo este abuelo Bob perdió una parte de su oreja. Tal vez si fue culpa de Raph, de Stripe o de Bandit. ¿Puede ser? Pero la idea principal de esto sería ver cómo era la vida antes de que Bandit y Chiri se conocieran. Yo creo que en general esto, todo lo que les acabo de contar, ya da para una película. Sin necesidad de meter más, pero si quieren meter más, podríamos meter la vida cuando se conocieron. Cómo poco a poco se fueron enamorando del uno al otro. La primera cita, quién invitó a salir al otro. El primer beso, dónde fue el primer beso que se dieron. Quién y dónde se pidieron ser novios. No sé si en Australia así se hará, pero en qué momento presentaron a Chiri con los padres de Bandit. Y este Bandit con los padres, bueno, con el padre de Chiri. También en qué momento esta Brandi conoció a Bandit. Ya que al parecer se caen demasiado bien. Ya que esta Brandi le tiene mucho aprecio a Bandit, por lo que vemos. Oh, y se me ocurrió algo también. En esta película, cuando vemos a Bandit de pequeño, podríamos ver a los abuelos de Bandit. Y así ver si los abuelos de Bandit, o por lo menos uno de ellos, era de color rojo. O bueno, naranja como Chiri. Para ver de quién heredó el color naranja este Raph. Pero bueno, estas han sido mis dos ideas. Como pueden ver, como se habrán fijado. La segunda fue mucho más extensa que la primera. Y eso que pude haber añadido muchos más detalles. No sé qué les haya parecido estas dos ideas. Les gustaron. Me lo pueden decir en los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta a Bruy. Para saber si llegaste hasta acá. Para los que llegaron hasta esta parte del video, les quiero dar una sorpresa. Solo para ustedes. Y es que muy pronto haremos un podcast de Bruy. Un Bruycast. Con otros dos amigos míos. Y también me abrí un Twitter, o X como quieras llamarle. Me abrí un Twitter para que me vayas a seguir por ahí. Y también sigas la cuenta oficial del Bruycast. Del podcast de Bruy. El link de mi Twitter y el link de Bruycast están en la descripción de este mismo video. Espero mucho que apoyen este proyecto. Se los agradecería demasiado. La fecha oficial del primer Bruycast está en mi Twitter. Por si ahora quieres ver. Y de paso sígueme. El link está en la descripción. Ahora sí, antes de terminar con el video del día de hoy. Acuérdate de dejar tu like y de suscribirte. También te puedes unir al grupo de Discord de la comunidad de Bruy. Que está abajo en la descripción de este mismo video. Y ahora sí, sin nada más que decir. Yo creo que es el momento de ir terminando con el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.